Oiga roja, sal como siempre, vinagre, el aceite de oliva. ¿Qué sopa banda? Hoy se las tengo bien fácil. Hoy nos vamos a cocinar un bistec marinado de barbacoa y unos cubitos de puerco marinado con sabor a leña de nace del supermercado de rey. Y eso lo vamos a acompañar con un chimichurri de vegetales. Un poquito de sal como siempre desde arriba. Vamos para la palilla. Uno, dos. Y el puerquito lo vamos a poner en el borde. Ahora vamos a agarrar nuestro pimentón y como siempre vamos a darle la vuelta a la manzana. La roja, la agarramos, la cortamos en mitad. Esta línea que está aquí nos permite decir exactamente el gruesor que estamos buscando, nos agarramos nuestra cebolla y la vamos a tirar aquí adentro y lo vamos cortando. De poco en poco, miren lo fácil que fue eso. Lo ponemos todo encima. Estos tomatitos son ricos, jugosos. Tienen un poco de ácido, pero mucho más importante de lo que estamos buscando, tiene un poco de dulzor. Agarramos todos nuestros tomates. Sal como siempre. Vinagre, para que se cocine un poquito la cebolla. Y nuestro amigo, el aceite de oliva. Ahora vamos a sacar nuestra carne y vamos a dejarla descansar. Ya la carne está lista. La vamos a sacar mientras se cocina el puerco. Ok, venimos. Para acompañar el puerco y la carne, vamos a hacer un poquito de pan. Para los que se quieran hacer una tostadita, un emparedado. Ya esto está refrescante, veranero. Bueno, banda, yo utilicé dos de las carnes marinadas del rey. Uno de ellos fue el bistec barbecue y los jugos de cerdo marinado a la leña. Ahora, tienes cuatro opciones más si deseas. Bistec de res marinado criollo y bistec de cerdo marinado criollo picante. También vas a encontrar costillón marinado criollo y bistec de cerdo marinado barbecue. Producto nacional, condimentos naturales y mucho más importante, una variedad de sabores. Agáramos un poquitito de la carne con un poquitito del puerco y vamos a ver el gusto final. ¿Y a dónde lo pueden conseguir? En el rey.